Es que te tengo que olvidar, porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguir llorando? Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando No sabes cuánto duele, el estar pensando en ti No sabes cuánto sufro, recordando tus besos La vida que llevaba a tu lado, fueron tan hermosos momentos Y cómo olvidar, cómo, cómo me hacías el amor Es que te tengo que olvidar, porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguir llorando? Es que te tengo que olvidar, porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando La vida que nos habíamos fijado, era la de estar juntos por siempre Pero desde que ya no estás a mi lado, no tengo fuerza ni para estar de pie Es que te tengo que olvidar, porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Es que te tengo que olvidar, porque este amor me está matando Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Con amor, con mucho amor Boala Record, marcando territorio